Hola, hola, espero que te encuentres súper bien, bienvenido una vez más a mi canal. Recuerda que en este canal te comparto videotutoriales de informática educativa. Así que si no has visto mis videos, te invito a que te des una pasadita por el canal y te suscribas si es que de pronto aún no lo has hecho. En el día de hoy vamos a aprender a administrar y a gestionar nuestro espacio de almacenamiento gratuito de nuestra cuenta de Google. Entonces sin más rodeos, empecemos de una vez con el tutorial. Bueno, ya yo inicié sesión en mi cuenta de Gmail, en mi cuenta de Google y ya estoy en Google Drive. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de que tengo una cuenta gratuita con 15 GB de espacio y que he utilizado 7.95 de esos 15 gratuitos. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es observar que aquí dice que el 13 de septiembre del año 2021, el presente año, se implementará una actualización de seguridad en algunos de tus archivos. Y aquí nos aparece más información y también ver archivos y descartar. Adicionalmente también tenemos una actualización en Google Drive que evita que personas no deseadas o personas compartan con nosotros archivos que no queremos. Entonces desde aquí ya Google Drive nos permite la opción de bloquear personas o bloquear usuarios para que no compartan archivos no deseados con nosotros. Sobre esta función de bloquear personas, pues no voy a profundizar mucho en este video. Sin embargo, cuando te aparezca a ti ese mensaje, le puedes dar aquí en más información, se te abre una pestaña nueva y todo lo relacionado con esta información, pero podríamos profundizarlo en un próximo video. Bueno, ahora sí, para nosotros gestionar nuestros archivos cuando nosotros estamos en Mi Unidad, siempre vamos a tener la posibilidad de verlos en cuadrícula o en listas para poder alternar entre la vista previa, entre la una y la otra. Para gestionar esos archivos, nos vamos a ir a la nubecita del lado izquierdo que dice almacenamiento, justo donde nos muestra la barra de progreso de nuestro espacio utilizado. Entonces cuando nosotros pulsamos o damos clic donde dice almacenamiento, ahora vamos a tener una vista distinta de nuestros archivos. Entonces justo aquí vamos a poder del lado derecho observar la flechita que señala el peso o el tamaño de los archivos que tenemos almacenados. Entonces los podemos organizar de menor a mayor. Vean que los que ya tengo aquí son con 0 bytes y ya luego si yo sigo bajando voy a encontrar archivos que empiezan desde 1 kilobyte, 14, hasta que vayan aumentando más y más. Y si quiero ordenarlos por los que tengan mayor espacio o mayor peso, entonces vuelvo a dar clic y aquí ya me aparecen los archivos más pesados. Nótese que aquí lo que tengo son videos en formato .mov.mp4, tengo también algunos en PDF que son unos libros y que tengo también presentaciones, audiolibros, etcétera, etcétera. Yo para gestionar el espacio de almacenamiento, si no deseo comprar, lo que puedo hacer es seleccionar esos archivos que ya no necesito y que veo que tienen un peso muy alto y los puedo eliminar. Entonces en ese momento, por ejemplo, quiero eliminar este video, le doy suprimir o le doy clic derecho quitar y cuando yo le doy clic derecho quitar, pues obviamente se va a mover a la papelera. Vemos que esto aquí no cambia porque mientras esté en la papelera, sigue sumando en la cantidad de almacenamiento. Entonces voy a eliminar unos cuantos archivos más, voy a seleccionar este otro. Voy a seleccionar este otro que está aquí. Y voy a seleccionar varios. Y ahora me voy a ir a la papelera. Justo cuando le doy clic a la papelera, me van a aparecer todos los archivos que yo he eliminado y que me siguen ocupando espacio. Una vez yo me encuentre aquí, voy a fijarme que aquí me aparece un mensaje en gris que dice que los elementos de la papelera se van a eliminar definitivamente después de 30 días. Es decir, que automáticamente se van a borrar después de que pase un mes. Pero si yo necesito el espacio así como que muy urgente, muy rápido, entonces le voy a dar en la derecha donde dice vaciar la papelera. Y vamos a pasar de 7.95 a menos espacio. Enseguida nos damos cuenta. Entonces le doy clic vaciar papelera. Me aparece esta ventana emergente donde me pide la confirmación. Le doy eliminar definitivamente y automáticamente ya dice no hay elementos. Y ahora ya tengo 8.43. 3 GB de 15. Ahora cuando nosotros estamos en almacenamiento y ya no queremos eliminar más, pero aún así necesitamos más espacio, la alternativa es comprar almacenamiento. Aquí donde aparece este botón en la parte inferior, cuando le damos clic, se nos abre una ventana nueva donde nos aparecen las diferentes opciones para adquirir un plan. Entonces ese, por ejemplo, de 100 GB cuesta 1.99 dólares al mes. Esto nos va a permitir almacenar más cantidad de información. Vean que el que tengo actualmente es el gratuito de 15 GB. Pero aún así, nosotros debemos tener claro que aquí en esa parte, en esta ventana, nos va a aparecer también los detalles del almacenamiento. Nos aparece cuánto tenemos de Google Drive, 1.2 GB en Gmail. Por ejemplo, yo tengo 2.29 GB. Y también de Google Fotos, 4.93. Google Fotos nos almacena más cantidad de espacio, sobre todo si tenemos fotos y videos y si son en alta resolución. Aquí al frente, justo en esta ventanita, nosotros podemos darle clic, se nos abre una ventana nueva para nosotros revisar nuestros archivos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, yo tengo videos que se me han sincronizado desde mi celular y que yo, pues obviamente, al liberarlos o al borrarlos, voy a liberar espacio. Entonces eso a mí también me funciona mucho cuando deseo borrar. Simplemente selecciono y deselecciono si de repente no deseo borrar algo en especial. Entonces, desde aquí también puedo borrar, puedo darle eliminar. Recuerden que esos 15 GB también incluyen los correos y también incluyen las fotos. Por eso es importante que cuando ustedes le dan clic aquí en comprar almacenamiento, se van a fijar no solo que aquí les aparece el plan que deseen adquirir, sino que justo arriba se van a dar cuenta cómo están utilizando ustedes el espacio gratuito que se comparte no solamente en Google Drive. Vean que aquí en ese caso es donde menos espacio de almacenamiento yo tengo utilizado, sino que también se guardan los correos y Google Fotos. Entonces, ustedes ahora ya saben cómo pueden administrar mejor, eliminar los correos que no leen, vaciar constantemente la papelera, desuscribirse de las New Letters que no leen o que no necesitan, eliminar constantemente la carpeta de spam en el correo electrónico y también eliminar las fotos que no necesitan o que están repetidas en su carpeta de Google Fotos. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que lo puedan poner en práctica para que administren mejor el espacio de almacenamiento gratuito que tienen en su cuenta de Google y pues si desean no pasa nada si compran espacio ya eso lo decide cada quien si lo necesita o no, pero es muy importante que depuren los archivos para que puedan utilizar mejor y administrar mejor el espacio que les brinda Google de forma gratuita. No siendo más, los invito a suscribirse, a darle like, un comentario a este video, a compartirlo con alguien que le interese. También te invito a visitar mi sitio web soydianapadilla.com y a seguir en contacto conmigo a través de las redes sociales donde comparto muchas ideas, inspiración y también muchas recomendaciones en general de informática educativa. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.